Vamos a orar Desprendimiento de retina En el nombre de Jesús Atimatismo En el nombre de Jesús Ahora Ponga su mano allí Ahora 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 en el nombre de Jesús Ahí está Ahora en el nombre de Jesús Reprendo la ceguera Reprendo el atimatismo Reprendo la miopía Reprendo la catarata Reprendo la carnosidad Reprendo la glaucoma Reprendo la hipotropía Reprendo la previsia En el nombre de Jesús Reprendo la queratitis Ahora Suelta los ojos Suelta los ojos Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Tráela, 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 tráela Ahora 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 Si tan solo Si tan solo Ahora 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 Recive Si tan solo Pudieras tocarme Y libre Serida Yo sé Quema Si tan solo Tocar el borde De su mano Deje su mano en los ojos Deje su mano en los ojos Deje su mano en los ojos Serida Yo sé Deje su mano en los ojos Deje su mano en los ojos En el nombre de Jesús Declaro sanidad Declaro sanidad Declaro que eres sano En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Ahora Toda enfermedad en los ojos Toda enfermedad en los ojos Ordena en el nombre de Jesús Suéltalos ahora Suéltalos ahora Suéltalos ahora Padre crea retina nueva Padre en el nombre de Jesús Ojos nuevos y limpios En el nombre de Jesús Reprendo toda maldición de miopía Toda maldición de miopía Toda maldición de activatismo En el nombre de Jesús Toda conjuntivitis Ahora En el nombre de Jesús Toda glaucoma Ahora En el nombre de Jesús Todo diagnóstico médico En contra de tus ojos Ahora En el nombre de Jesús Ahora En el nombre de Jesús Toca Señor los ojos Toca Señor los ojos Toca Señor los ojos Toca Señor los ojos Toca Espíritu Santo los ojos Toca Espíritu Santo los ojos Toca Señor los ojos Toca los ojos Toca los ojos Toca los ojos Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Fe Ahí está 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 ahora en el nombre de Jesús 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 ahora en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús ahora en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús ahora 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 en el nombre de Jesús Padre por el poder de tu Espíritu Jesús sana los ojos Señor sana los ojos sana los ojos sana los ojos toda molestia toda molestia toda molestia ahora suelta los ojos suelta los ojos en el nombre de Jesús y todo Espíritu que entró por los ojos sale ahora en el nombre de Jesús toda atadura de los ojos toda atadura de los ojos errótica y quebrantada errótica y quebrantada errótica y quebrantada en el nombre de Jesús de Nazaret ahora la palabra de sanidad Padre tú lo has hecho cae en las escamas en el nombre del Señor en el nombre de Jesús Jesús nombre sin igual vamos Martimeo clama Jesús 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 nombre sin igual Jesús 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 pon un frescor en su vista Señor un frescor en su vista Señor pon colirio en sus ojos colirio en sus ojos ahí está Jesús literalmente 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 hay personas con problemas en los ojos que sienten ahora como que están andando allí en sus ojos están tocando sus ojos sienten que hay una corrección en la vista otros sienten como un fuego pero otros sienten como un frescor como un frescor en sus ojos el Señor te ha sanado el Señor te ha sanado el Señor te ha sanado en el nombre de Jesús de Nazaret reprendemos el estrabismo visual reprendemos el estrabismo visual en el nombre de Jesús hecho está por la palabra quiero ahora mientras estoy orando que usted chequee el que tenía un problema en los ojos y le creyó al Señor quiero que usted chequee mira allí en su Biblia si puede leer sin espejuelos si puede ver bien vea por favor vea por favor tómese allí con calma unos minutos y si ya Dios le sanó venga aquí delante y dé el testimonio de que antes usted no podía ver pero ahora 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 el que tiene fe dice ahora 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 revisa chequea 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 padre en el nombre de Jesús padre en el nombre de Jesús por el poder de tu Espíritu reprendo toda venganza reprendo todo espíritu de venganza reprendo todo espíritu de venganza en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús reprendo todo espíritu de venganza contra ustedes en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús ahora reprendo toda venganza del diablo Reprendo toda venganza del diablo En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Por el poder del Espíritu Santo Ahora Ahora Reprendo todo espíritu de venganza contra tu vida Todo espíritu de accidente y de incidente Reprendo todo plan del diablo Para destruirte a través de accidentes En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Ahora en el nombre del Señor Reprendo todo plan de venganza Reprendo todo plan de venganza Reprendo todo plan de venganza Y declaro en el nombre de Jesús La protección del Espíritu Santo Su sangre te cuidará Su sangre te cuidará Jesús 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 Nombre sin igual Dígalo, dígalo, dígalo Jesús Jesús En el nombre de Jesús Todo lo que tormenta tu vida Todo espíritu de venganza del diablo Todo espíritu raro Reprendo en el nombre de Jesús Padre, tócala porque ella es tu hija Tócala, 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 tócala Tócala, tócala Tócala, Señor Que es tu hija Ahora 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 Ahí está Tráemela, tráemela, tráemela Tráemela, tráemela Léase El pueblo orando que aquí hay liberación Y hay sanidad Hay un martimeo que está siendo tocado hoy Hoy, 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 hoy El pueblo tiene que creer porque algo va a pasar Nombre de Jesús Ahora, ahora 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 Nombre de Jesús de Nazare Nombre de Jesús de Nazare Nombre de Jesús Nombre de Jesús Sub y sal Padre Tócalo Señor Tócalo Señor Tócalo Señor Tócalo Señor Ahora Ahora Sub y sal Sub y sal Ahora Dilo Jesús 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 Nombre sin igual Padre Jesús 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 Nombre sin igual Jesús Nombre sin igual Jesús M Dust Jesús 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 No Jesús Jesús Jesús